Durante el pasado fin de semana en dependencias de la municipalidad se realizaron las elecciones por tercera vez para definir quién asumía la presidencia de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. El elegido fue Belarmino Carrasco de la Junta de Vecinos de Pabellón. Felizmente pudimos realizarla, en la cual salí elegido presidente electo para los dos periodos que vienen por la Unión Comunal, el 2010-2011. Con 34 votos casi duplicando, la votación anterior fue elegido Carrasco, quien señala el porqué de esta votación. La gente vio que yo le estaba ofreciendo mejor unidad, mejores perspectivas para administrar este periodo en la Unión Comunal. Creo que va por esa parte. Lo primero que realizará al momento de asumir la presidencia será llamar a una reunión junto a todas las directivas de las Juntas de Vecinos de la Comuna. Una vez constituida la directiva, citar a todas las Juntas de Vecinos, sin excepción, para darles a conocer un plan de trabajo y empezar primero por la unidad de la Junta, por la Unión Comunal, y atraer a todas aquellas Juntas de Vecinos que por más de tres años están sin participar en la Unión Comunal. Es necesario tenerlos acá para que podamos trabajar en conjunto con todas las comunidades. Respecto a cuando ya toma posesión del cargo, debería ser cuando se entregue el acta en secretaría. Yo le he estado pidiendo que agilice esta situación, porque nos interesa trabajar pronto con las comunidades, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces ya siendo entregada el acta, ya usted puede comenzar a ejercer su cargo. Sí, ya vamos ahí a constituirnos como directiva, posteriormente haremos una reunión de directorio para fijar un plan de trabajo y posteriormente citar a una reunión general de Juntas de Vecinos y darles a conocer este plan y llamarlos a unidad y a trabajar por la comunidad. Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver.